Comunicate con nosotros, vía Twitter, arroba Viva Misiones, arroba Viva Misiones. Nos encontramos en el Lito de las Tres Fronteras, día fantástico también aquí en este lugar de Iguazú, en este sector de venta de artesanías y recuerdos para el turista. Es así, ¿cuál es tu nombre y cómo han sido las vacaciones para ustedes? Mi nombre es Ayelen, la verdad que bueno, es especial para nosotros después de un año y medio de que todo esté parado, se reactivó, tuvo mucha gente, visitó las cataratas, visitó este lugar que es el segundo punto estratégico y el mejor lugar para ver este paisaje que tenemos de las Tres Fronteras. Segundo más visitado siempre decimos de Iguazú, ¿no? Sí, sí, es el segundo punto después de cataratas, es el segundo lugar donde realmente viene acá la gente a conocer este lugar. Y bueno, tenemos así muchos recuerdos, tenemos mates, yerba, remeras. Acá se encuentra de todo. De todo, bueno. La verdad que tenemos que venir los misioneros también a llevarnos un recuerdito. Por ejemplo, les muestro, miren chicos, qué lindos estos tucanes preciosos que, bueno, nos remontan a la selva misionera. Se lo dejo a Ayelen y vamos a pasar al otro sector donde están comprando turistas. A ver, vamos a preguntarles de dónde, permiso. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Tu nombre? Walter. ¿De dónde son? Buenos Aires, capital. ¿Cómo han sido estas vacaciones por misiones? Bien, vinimos el martes con mi sobrina, la trajimos para su primer vuelo en avión y la trajimos a pasear a las cataratas. ¿Y con mucho protocolo y siempre con barbijo por lo que veo? Sí, 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 no queda otra, es el momento. Hay que cuidarse. Sí. Pero cuidándose, ¿se pueden tomar vacaciones y pasarla seguro? Sí, nosotros nos sentimos bien, no tuvimos mayor problema, la gente donde vamos siempre está cuidándose, todo el tiempo limpiándose las manos. Espectáculo de aguas danzantes en el distrito de las tres fronteras, en Iguazú, otro de los destinos muy visitados de esta ciudad, de las cataratas. Y bueno, vamos a compartir una charlita con amigos que vienen de Provincia de Buenos Aires, me decían. En Iguazú, cerca de Bahía Blanca. Bueno, ¿vinieron cómo? Venimos en auto, 1700 kilómetros, paramos en Federación y bueno, seguimos hasta acá. ¿Cómo fue ese viaje? No, muy lindo, muy lindo. Sí, y después del recorrido por la provincia, el ingreso a la provincia. Nunca habíamos echado ninguno y realmente es muy lindo. Nos soparon en la entrada, nos tuvieron que sopar y bueno, pasamos. Bueno, ¿qué tal el viaje para vos? Sí, es muy lindo. ¿Qué fue lo que más te gustó? Las fronteras. Son culturas distintas, entonces nada, uno presta más atención en algunas cositas y bueno, nada, está bueno aprender un poquito de otros lugares. O sea, es más llano, no tanta selva, hay sierras, lo que es Sierra de la Ventana, pero bueno, es totalmente distinto. Hablamos ahora con el chofer de este transfer, buscan gente de distintos hoteles. ¿Hay mucho movimiento y por hoy en Iguazú? Sí, ahora sí, ahora sí. Se reactivó. Se reactivó por las vacaciones. Qué bueno. Hay algo más de turista y estamos disfrutando. Qué bueno. Y con esta señorita nos despedimos a tu nombre, Candela. ¿Te gustó Misiones? Sí, me encantó, muy lindo todo, las cataratas impresionantes. Increíble, la verdad, que tengamos eso en Argentina. Bueno, qué mejores palabras. Increíble que tengamos eso en Argentina. Turistas sin cataratas, como nos gusta ver siempre este movimiento de vacaciones de invierno que continúa y ahora en el sector del restaurante El Fortín, con Pali, que es propietario, pero también es el presidente de la Cámara de Turismo de Iguazú, ¿no? Y bueno, podés resumir lo que ha sido una temporada muy ansiada. ¿Es así? Bueno, gracias Aure y Víctor y a toda la audiencia. Gracias por estar presente acá en las cataratas. Para nosotros, obviamente, es importante poder seguir comunicando esta maravilla que nos toca representar y también, por qué no, disfrutarla, ¿no es cierto? Así que sí, haciendo un poco de resumen de temporada, contentos. La gente ya está pudiendo venir a visitar nuevamente, se abrió un poco el destino para el turismo nacional, que se viene poco a poco mejorando. Esto para nosotros es un recomienzo. Para que tengan una idea, estamos en un promedio del 18% de visitantes en porcentaje al mismo periodo que sería julio del 2019. Por la estructura que esto significa. Pero de todas maneras, por supuesto, estamos contentos de estar trabajando y poder demostrar que se puede trabajar, que se puede visitar las cataratas, que se puede visitar Puerto Iguazú y sus atractivos, ¿no es cierto? Estás en Canal 12. Canal 12. Estás viendo Viva Misiones. Hoy es primero de agosto, día de la Pachamama, de la tierra. Algo que tenemos que reconocer entre todos y cuidar, porque justamente nuestro suelo, y sobre todo el misionero, es el que nos provee los mejores alimentos. Y además que posibilita que se desarrollen las plantas. Y qué mejor que cultivar las semillas nativas, las semillas criollas. De eso se trata toda esta movida que se está haciendo en la provincia. La canasta de semillas nativas está recorriendo desde el pasado 26 de julio. Va a culminar mañana por la mañana en la Plaza 9 de julio, en el centro de la capital provincial, frente a Casa de Gobierno, con el obsequio de las semillas, pero también comunicando la sabiduría que nos enseña día a día la madre tierra. Así que los invito a que concurran. Pero ahora nosotros estuvimos con estas representantes de esta movida a nivel provincial en Monte Carlo. La semilla para nosotros es el eje estratégico de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es el derecho que tienen los pueblos a decidir su sistema de producción, su modelo de producción, cómo producir, qué producir y qué relación tiene este con nuestra alimentación. La semilla en sí misma fue seleccionada a través del tiempo, a generaciones y generaciones, durante miles de años, donde las familias campesinas, donde fundamentalmente la mujer fue la encargada siempre de hacer esa selección. Esa selección, esa distribución, esa siembra y esa multiplicación de la semilla a través del tiempo. Y esas mejoras y esa selección, ese conocimiento se fueron heredando de generación en generación a través de la semilla. Con un poco de esfuerzo uno puede tener muchas cosas en un lugar muy pequeño, en maceta. O sea, entonces una persona que no tenga un pequeño espacio no me puede decir que no puede tener. Querer es poder. El fin de la semilla es el alimento, ¿no? Comer bien. ¿Nos alarga un poco la vida, el bienestar? Claro, si comemos sano, o sea, orgánicamente, biológicamente, nuestra salud no se deteriora. O sea, el comer muchas comidas muy elaboradas, alguna consecuencia trae. O sea, que la gente hoy en día, hay mucha gente joven con problemas de colesterol, con presión alta, y eso es la mala alimentación. Seguí con nosotros. Ya volvemos con más. ¡Viva Misiones! ¡Viva Misiones! Terra Luna, Terra Luna, la primera distribuidora de vinos orgánicos y sustentables de emisiones. Ofrece una variada gama de vinos y espumantes de distintas regiones del país. Terra Luna, la nueva tendencia de disfrutar vinos de excelente calidad y de elaboración responsable. Terra Luna, teléfono 3743-444478. Seguinos en Instagram, Terra Luna Misiones. Agropecuaria Misiones, en Puerto Rico. Expelar de soja, palets de trigo y de girasol, suplementos minerales, pollitos bebé, fardos de alfalfa. Todo para tus mejoras. Agropecuaria Misiones. Productos de calidad y a mejor precio en Puerto Rico. Vení, viví, sentí la energía de los saltos del Moconá. Disfruta de los paseos náuticos por el río Uruguay y sorprendete con las increíbles cascadas. Saltos del Moconá, un lugar único en el mundo. Invita, cooperativa de trabajo de turismo Moconá Limitada. En el centro de Misiones, frente al parque termal de Oberá, lo espera Cabaña Las Termas. Rodeada de naturaleza y encanto especial, te ofrece todo el confort. Consulte precios promocionales. En Oberá, Cabaña Las Termas.